Nadie que no te metes a un baño, chapás ahí, no te importa nada. En cambio, si querés coger, sí, te vas al baño. No, es una hija de puta. Voy a decir que si, o mínimo le tiró la goma. Peor todavía, o sea, si le chupó la pija, todo empeora. Me muero. Sí, todo empeora. No, me estás diciendo que... Porque imagínate, imagínate que la minita le chupó la pija y después se quiere ir a ver con vos, tipo, quiere ir a dormir con vos. Si vos llegas a tu casa y te la chapás, hola, qué sé yo, dormimos con mi querido. Me estás diciendo cosas re feas. No, 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 no. Me estás diciendo cosas re feas. No lo puedo creer. No. No, me arruinaste. Pero sí, ¿qué te pensás que entras a hacer alguien al baño? Si no es hacer pis, ¿a qué entras? Con un chabón, y sí. No sé. Dos más dos. Me arruinaste.